¡Suscríbete al canal! Aquí en Estados Unidos donde yo vivo Y la vi y se ve que vienen muchas cosas Así que pues decidí traérmela a ver exactamente qué sale aquí Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver si valió la pena pagar 4 dólares por esta bolsita Se ve que vienen muchas cosas, sí Viéndola así pues obviamente vale la pena Pero también hay que ver qué esferas vengan Porque luego si no me gustan Ahí es donde está él, quién sabe si valió la pena Pero bueno, vamos a ver Ok, lo primero que viene es esto Ay, esto está precioso Viene este que viene siendo, vean, es como un nutcracker Oh, this is so cute Y dice Sun, eso es del hijo Es la esfera del hijo y dice 1998 So, es una esferita antigua Está bonita Es como un muñequito y pero vean, es un nutcracker That is so cute Esto viene, esta Creo que le cambiaría esto porque eso como que no Pero con un hook va a quedar perfecta Ah, y esta es de Hallmark Sí, oh qué padre Esta está bonita Viene esta Y esta también es de Esfera del hijo Ahí está bien Sun Vean, es un pingüinito Pero le falta un pie Ahí está Ay, eso está precioso Pero le falta un pie A lo mejor le puedo tapar con algo En caso de que no me salga Pero está bonita Está bonita Trae, vean, trae como un Trae su gorrita Su scarf Trae una Como el stocking Y luego trae como unos caramelos Allá adentro Vean eso, está linda Y este es de Hallmark 2003 Entonces también es Ya antiguo Ok Y la siguiente es esta Que tuve que sacarlo Con mucho cuidado Por eso me ando atorando Pero vean Es la Sirenita Esta está preciosa Dice Disney Made in China Y vean Es la sirenita Pero ya así como que vestida Cuando ya tiene sus pies Entonces está Muy bonita Le han traído un moño en la cabeza Que yo pensé que estaba quebrada Pero no Es un moño Pero está preciosa Esta me gustó muchísimo So yeah Super cute La Ariel Ok Y la siguiente es esta Y vean Esta Que preciosa Esta Vean Es un santa Azul Y viene con sus animalitos Vean Viene con el pingüino Viene con un conejito Viene con el Con el zorrito El fox Viene como dormido Así como que súper tierno Me encanta su barba Trae esta Como listoncito en azul Así como está El todo azul Trae como mucho brillo Me recuerda mucho A los colores como de De Elsa Así con los copos de nieve Y el color y todo Y esta es antigua Del 2002 De Hallmark Cards Esta está Preciosa Esta Es pero está Bien bonita Esta me gustó mucho Oh my goodness I love this one Esta está Genial Uy Vamos a ver Esta Tengo que no Sacarlas con mucho cuidado Porque A veces no vienen Quebradas Y se me hace Que yo a lo mismo Las quebro ¿Dónde las estoy sacando? Ay Esta está aturada Ok Ahí va Ahí está No Esta está quebrada Ah Aquí está Lalita Ok Aquí está Lalita Esto es cosa de pegársela Y ya Ah no No se va a notar Ya pegada No se va a notar Porque no está ni quebrada Está nada más Como que se despegó Vean Ay que bueno Porque está bien bonita Esta Es un hada Es un hada de la música Vean Y es de 1996 Vean eso Está súper bonita Esta Es un hada Eh Rosita Y está como aquí Como flotando Y pues trae aquí su Su cosa esta Para colgarse Entonces queda así This is so pretty Esta está preciosa Y viene esta Que esta también es una esfera Y esta es de cerámica Esta está súper pesada Está bonita también En azul Con blanco Creo que esa y esa Se verían súper bonitas Juntas en un árbol La del santa Vean Viene otra Esferita de Mono de nieve Y vean Viene con una Bola de nieve Como que está jugando Esta dice MCI Hinten Made in China Es así Está pesada Para estar tan chiquita Está súper pesada Y viene esta Esta está muy bonita también Esta es toda de cerámica Vean es una niña Con su muñeca Pues es así Very cute Viene esta Que es un mono de nieve También Pero este es de De esos de madera Y parece como si Estuviera enojado Este mono de nieve Esa cara No me gusta Está como súper enojado Viene un osito Very cute Un osito peluche Y se mueve realmente Las manitas Las patitas Piernitas Ay vean este Este es un Osito polar Y va caminando Sobre la nieve Y lleva un Vean lleva En su cabeza Lleva cargando O bueno Sus hombros Lleva cargando Un pingüino Ay que tierno este Y el pingüino Es el que se cuelga De aquí O sea Tiene el colguillo Y vean Trae los zapatitos Así para la nieve Está precioso este Y este está como de terciopelo Por eso lo ven un poco sucio De acá Espero poderlo limpiar Pero si es por eso Porque trae Este de terciopelo Está bien bonito Sobre el pingüino 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 Viene este Que es el nacimiento Viene este Este se le quebró la patita Y acá viene la patita Lástima Pegada Quedaría bien Pero bueno Este es de 1990 Y es de Una bailarina De ballet Viene esta Una niña Con su dulce Viene Otra de estos Pero es diferente El diseño Vean Es como que De la misma colección Pero el diseño Es diferente Este trae un árbol Este no Este trae mal las manitas Es ese afuera Very cute Me gusta este Porque está como que Más azul Viene este También de Hallmark Y vean Este Es como Creo que este Podría ser del mismo set Que este Porque vean Son como que iguales Eso podría ser Que vayan juntos Y también trae Para colgarse de acá Eso a lo mejor Es como que del mismo set Podría ser Creo que sí Ese y ese Y a lo mejor Este también Podría ser que sea Del mismo set Viene esta Campanita Wow Esta realmente suena Vean Porque este Ya es de metal Metal Y bueno También es una Esfera Trae un arbolito En la parte de arriba Y viene este Que es un caballito Es una esfera Y vean Este es de 2003 Y trae un caballito Cargando un Un osito Y el osito Es el que va agarrando Así de aquí Y luego ya cuerda Vean Y realmente Este camina Trae llantitas Realmente camina Y es como de telita Y vean Acá trae como Leather Eso es súper Cute Ese está lindo A ver Este dice Ah es de Homework Sí 2003 de Homework So este también Es antiguo Eso es súper Cute Ese me Encanto Viene este Que es un Árbol Y este Este está quebrado Este creo que era un reno Pero está quebrado Ah sí Vean Acá está la cabeza Del reno Ese se quebró Le voy a poner Acá tengo un bote De basura Lo voy a echar ahí De una vez Está quebrado No me voy a cortar Vean Viene Un monito De nieve Y vean Está como Con su pijama Trae una estrellita Y trae brillo No se alcanza a ver Pero trae detalle De mucho brillo Oh Este que dice Dad Vean Este es una También Como de Cerámica Será Creo Como de Plus No sé Si eso será Cerámica Creo que sí Pero este es del papá Y bueno Pues es un reno Y aquí dice Dad This one is cute Este va directo Para mi agua Y el último Es este Y este fue por el que Definitivamente Cubrí esta bolsita Porque se lo traía En la orilla Nada más que lo voy a dejar Para el último Y vean Esto Oh my goodness Trae uno de Gnomeo En Juliet Y este es 2011 Disney De Hallmark Cards Está preciosa Esta Tengo que limpiarlo Obviamente Pero está Bien bonito Este Está bien Bien bonito Vean Trae a Nomeo Y a Juliet Super cute Y no está Cambrado Solo tengo que Limpiarlo Pero está En perfectas Condiciones Este va a ir Directito A mi árbol Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustan Dejen de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Díjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Y déjenme saber ¿Creen que valió la pena $3.99? Yo pienso que sí Yo pienso que definitivamente Esta bolsita Sí valió la pena Me encantó Este Me encantó Este Me encantó Este Que creo que va con Este Me encantó Esta Me encantó Este Este definitivamente Me encantó Hasta el osito Está bonito Y este Me gustó mucho Me gustó mucho Que trae más azul Este le falta Creo que se vería Más bonito Como más azul Pero está bonito Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho No mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos